André Felipe, el rey de Roma, está saliendo ahora Simán Alvarez, Colombia en el codo a codo, otra vez el alemán, ahí lo agarró y otra vez aquí va a haber problemas, aquí va a haber movimiento, aquí otra vez va a haber reclamación, no me han gustado el arbitraje hasta el momento, el manejo que le han dado los jueces a esta prueba, ahí está saliendo André Felipe Campo, el alemán sale para el segundo lugar, Francia es el tercero, se viene Campo de Colombia, se viene primero, ahora el francés vuelve a buscar posición de carrera, está muy caliente esta prueba, gana André Felipe Campo, va trenzando la curva, se viene a acomodar ahora, viene sobre línea de meta, André Felipe Campo, aquí va a haber más reclamaciones, aquí viene el colombiano, André Felipe Campo, el rey de Roma, oro, oro, oro para Colombia, oro para Colombia, señor Asís.